Más concretamente de Tepa, saludos a Tepatitlán. El patrullero central, aquí conecta, rodado a las paradas cortas, Amadeo aspira muy bien, con tiempo, el tiro. El número 93 es el que está lanzando por el equipo. Que ahora tiene los charros de Jalisco, Ray Padilla. Vamos con nuestra compañera Vanessa Flores a nivel terreno de juego. Randy Romero, patazo por las paradas cortas, ahí de rutina para el menino, Amadeo Sazueta. Con el frente Humberto Castellanos, patazo, rodado, fácil, a primera. Ahí está el primera base mismo, toca y se acabó la honesta oportunidad, como segundo en el orden. En preparación el derecho, viene el envío, toca la pelota, lo hace por primera, solamente jugada la inicial. Está en preparación castellanos, viene el envío, chocando la pelota, la pulpa. Se la lleva de aire, Amadeo Sazueta. De Monterrey. Ozil Flores entra a cubrir la segunda y Misael Rivera, la primera vez que lo vemos en las paradas cortas. Y aquí se va a estrenar con este rodado. Saca sin problemas en la inicial. Y están retirando, ruta 60. Aquí seguramente se armará la fiesta en la plazoleta del estadio de los Charros de Jalisco. Así que bueno, la invitación para que las personas que asistieron puedan irse para allá y disfrutar de una buena noche de música. Aquí por lo pronto el que se va. Siguiente lanzamiento. Choice lo dejó. La del empate, mientras que Roberto Valenzuela. Conecta a Machuicuara, terreno de la segunda base. Mario Rodríguez, el mismo, toca la segunda almohadilla. Cuatro sin asistencia en bola ocupada. Finaliza el capítulo.